Música De allá de las altas cumbres bajé a buscarte Rodando de piedra en piedra llegué hasta ti Pero eres sin duda alguna como un cobarde Jamás encontré en mis penas lo que hay en ti Música Golpeado por muchas veces llegué a quererte Confiando en tus dulces besos te di mi amor Y ahora de un solo golpe me das la muerte Burlándote con tu orgullo de mi dolor Arrastrame a la tumba maldita piedra negra Y cubre mi cadáver con pencas de nopal Así será completo mi negro sufrimiento Para que allá en el cielo Para que allá en el cielo me puedan perdonar Música Y el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe Golpeado por tantas veces llegué a quererte Confiando en tus dulces besos te di mi amor Música Y ahora de un solo golpe me das la muerte Música Burlándote con tu orgullo de mi dolor Música Arrastrame a la tumba maldita piedra negra Y cubre mi cadáver con pencas de nopal Así será completo mi negro sufrimiento Música Para que allá en el cielo Para que allá en el cielo me puedan perdonar Música 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 Música